... ... ... ...seguro que sin esfuerzo esta noche os quedáis hasta el final... ...porque Clara Montes cantará para vosotros. Hace un año estuvimos con él en Grecia... ...donde le acompañamos en la presentación... ...de su anterior novela. Hoy volvemos a hablar con Jesús Sánchez Zadaliz... ...ya que acaba de publicar Galeón... ...un memorial sobre los viajes de la flota de Indias. Y además os presentamos a Carlos Pardo... ...un autor que con su primera novela... ...ha conseguido despertar la atención de crítica y lectores. De la Grecia Antigua con los milagros del vino... ...al siglo XVII con Galeón. En su nueva novela Jesús Sánchez Zadaliz... ...ha navegado hasta las Indias Occidentales... ...pero este libro tiene para él algo de experimento... ...porque está pensado para los jóvenes. La genialidad que tiene es contar de una manera gráfica... ...y entretenida lo que era el viaje a América... ...lo que entonces se llamaban las Indias Occidentales... ...a comienzos del siglo XVII... ...que es el momento de mayor esplendor de la ciudad de Sevilla... ...y cuando se da inicio el gran barroco. Es un relato sencillo, imita un memorial del siglo XVII... ...de los que se pueden encontrar en cualquiera de los archivos... ...y que nos cuenta el viaje que realiza un joven caballero... ...de un orden militar a la nueva España. Cuando la novela histórica está plenamente consolidada... ...y no se cansa de arrojar nuevos títulos a la producción literaria... ...el escritor extremeño defiende que puede servir para ambientar distintas épocas... ...y que fomenta la curiosidad hacia el conocimiento histórico. Lo que muchos decían que era una mera moda... ...pues ya después de tres décadas no se le puede llamar moda... ...sino que se le puede llamar una tendencia... ...incluso un periodo concreto de nuestra literatura y de nuestra creación. Las próximas generaciones lo juzgarán con otros ojos... ...y la prueba evidente es que ya los jóvenes empiezan a leer novela histórica... ...que parecía que era una literatura destinada a cuarentones... ...cincuentones y sin embargo hay toda una generación... ...porque si no los editores que son muy listos... ...y que además tienen un interés económico en esto... ...si no hubieran descubierto que la tendencia estaba consolidada... ...no encontraríamos la cantidad de títulos que hay. La literatura histórica no tiene que sustituir de ninguna manera... ...al estudio de la historia más serio... ...por llamarlo de alguna forma... ...que es el que se tiene que hacer académicamente... ...pero si es una novela histórica que está bien hecha... ...y que es honesta... ...y que además se ha documentado convenientemente... ...pues puede servir como un complemento para ambientar la época. Sánchez Adaliz trabaja ya en su próxima novela... ...que promete revolucionar la historia... ...mientras puedes conversar con él en la Feria del Libro de Badajoz... ...el próximo 12 de mayo... ...y en la de Mérida, el 3 de junio. La búsqueda incansable de nuevas historias que compartir... ...nos ha llevado esta semana a la Feria del Libro de Cáceres. Con aires de Generación Bit... ...Carlos Pardo nos entrega Vida de Pablo... ...una novela compleja que juega con los espacios y el tiempo... ...porque lo que trasciende son las ideas... ...el aprendizaje y la reflexión... ...una autobiografía que agudiza nuestra capacidad... ...para distinguir qué tiene de realidad esta ficción. Algo en lo que te mueves con incertidumbre... ...que es la incapacidad de distinguir... ...qué es real y qué es ficción... ...o de construir la realidad... ...la necesidad de construir la realidad con ficciones... ...es como si alguien escribiera su autobiografía... ...pero el narrador de esa autobiografía... ...o sea, el que se supone que es uno mismo... ...fue un narrador falsario, un mentiroso... ...y el lector tuviera que desconfiar de él. Un relato cimentado con excusas y falsas promesas... ...ya desde su título Vida de Pablo advierte un engaño... ...pues el punto central es el propio autor... ...y el desarrollo de su identidad... ...enmarcado en la industria del ocio... ...se nos presentan unos personajes vulnerables... ...en continuo movimiento emocional... ...que utilizan la música, el cine, la literatura o las drogas... ...para encontrar un estímulo. La música funciona en general para los personajes de la novela... ...de una manera muy similar a la que funciona en la sociedad de consumo... ...y en la que estos personajes están un poco a la caza de momentos significativos... ...a una canción, algo con lo que identificarse... ...cuando llega el momento significativo verdadero... ...que para el narrador es sobre todo el amor... ...lo que se ve es una falta de sentido absoluta... ...entonces lo que se prometía el momento significativo... ...no es más que un gran vacío un poco traumático... ...por no decir decepcionante. Parece que trata de un... ...más amplio que una juventud... ...pero varias juventudes... ...condenadas a trabajar en la periferia de la industria del ocio... ...o a trabajar en la industria del ocio... ...en el fondo de un país... ...condenado a ser un país de sector servicios. Toda esta generación española educada en democracia... ...y con unos valores que no se corresponden con los logros... ...de alguna manera todas estas generaciones... ...o como varias generaciones... ...condenadas a ser burgueses sin dinero. Es la primera novela de Carlos Pardo... ...pero no su primer contacto con la literatura... ...su biografía abarca ya tres poemarios... ...y para él ambos géneros son complementarios. Lo más interesante que se hace ahora... ...paradójicamente se parece a lo que se hacía en el siglo XVIII y XVII... ...o sea, a esos puntos de encuentro entre diferentes géneros... ...y a mí me apetece colocarme ahí. Me había enamorado de su caducidad... ...de sus ojos marcados... ...del temblor del tejido epitelial, de sus huesos. Para nosotros, que llevamos cinco años en antena... ...el Festival Juvenil de Teatro Greco-Latino... ...es ya todo un clásico. Cada mes de mayo seguimos las andanzas... ...de miles de jóvenes que inundan Mérida... ...y que dan vida a su teatro romano. En esta ocasión acompañamos al grupo Calambuz Atenea... ...en la representación del persa. Estudiantes de varios rincones de España atentos y exigentes... ...un escenario monumental y sobre él un grupo de teatro aficionado. Todo esto es posible porque el Festival Juvenil de Teatro Greco-Latino de Mérida... ...busca obras clásicas y calidad... ...algo que se consigue en ensayos como el que observamos en Cáceres... ...sede de Cambaluz Ateneo... ...un grupo cuyos miembros recorren toda la escala generacional. ...sudadera de látigo, desgastador de grilletes. Niños, que por cierto actúan en esta obra como danzantes... ...hay jóvenes que están estudiando bachillerato de artes escénicas... ...del Instituto Alcáceres... ...hay adultos, personas de edad intermedia y hay jubilados. ¿Por qué no me llevas donde me tengan que llegar? Hemos hecho aquí un preestreno en este escenario... ...escenario y sala de Capitol, de Cáceres... ...un poquito para coger confianza y rodar la obra... ...sabiendo de que es muy distinto el marco... ...esto es un escenario a la italiana, reducido. ...y llegó el gran día en el que adaptar la acción... ...a las dimensiones del teatro romano... ...una tarde en la que vestirse y maquillarse... ...ayuda a no pensar en la exigencia de esta función. ...me dé mis fuerzas, con el león, con la hidra... ...da mucha responsabilidad, mucha ilusión, mucha emoción... ...también como decía Nuria Fer... ...que o las piedras te comen o te las comes tú a ella... ...entonces tenemos que darlo todo... ...y bueno, lo vamos a hacer lo mejor que sabemos... ...porque venimos todos con mucha gente. ...me lo meteré bien dentro. Plauto es el autor más representado... ...de esta decimoquinta edición del festival... ...con obras como el persa. ...como un titán, cuando sé... ...que no voy a poder vencerlos. ...tiene unos momentos muy graciosos... ...de parlamentos que se dicen muy rápidos... ...y con mucha hazaña... ...y sobre todo un sentido muy burlesco... ...y una picardía increíble entre los personajes... ...que son todos muy llevados al límite realmente. Mientras estas obras inmortales... ...se transmitan a las siguientes generaciones... ...la cultura clásica grecolatina... ...nunca estará en ruinas. La próxima cita donde se podrá disfrutar... ...de este legado... ...arrancará el próximo miércoles... ...con el Festival de Teatro de Regina. Por culpa del amor... ...me he vuelto ahora monotemático. Bueno, me voy... ...lejos de los grandes escenarios... ...es donde se desarrollan... ...certámenes como el primer Valentiarte... ...un festival de animación y teatro de calle... ...que se celebró en Valencia de Alcántara... ...los dos días de propuestas artísticas... ...arrancaron con un pasacalles de Batucá. Estuvimos tres días ensayando... ...tres horas cada día... ...y el resultado ha sido este... ...han sido dos ritmos muy completos... ...haciendo justo lo que... ...lo que hacemos nosotros... ...de Santuca de Fuego... ...que fusionamos... ...la percusión brasileña... ...con el Clown... ...el juego del payaso... ...para jugar con el club público... ...interactuar con ellos. La gente... ...la gente del pueblo... ...que le gustó... ...nuestro ritmo y nuestra... ...nuestra dinámica de grupo... ...sobre todo... ...y básicamente... ...la gente del pueblo... ...y alrededor. Debido a la lluvia... ...algunas de las actividades... ...se trasladaron a la Casa de la Cultura... ...como fue el caso... ...del taller de Baby Dance. Vamos a tocar un poco de confianza... ...experimentación con malabares... ...equilibrios... ...y luego dejamos... ...unos cuantos objetos... ...de malabares... ...que son... ...diábolo, aro... ...plelotas... ...plato chino... ...para que puedan ir descubriendo... ...es un poco... ...una toma de contacto... ...sin ningún... ...objetivo... ...más allá... ...de... ...que la gente... ...puede experimentar... ...normalmente a través de los talleres... ...y de momentos de tomas de contacto... ...hay... ...luego demanda... ...la gente pide... ...poder hacer más... ...poder seguir... ...descubriendo el mundo del circo. Magia, música y cuentacuentos... ...entre otras artes... ...completaron un festival... ...al paso de la gorra... ...es decir, autogestionado... ...al que deseamos que la lluvia respete... ...en próximas ediciones. ¡A la cruzada! Os proponemos un fin de semana... ...de retorno al siglo XIX... ...con la recreación de la Batalla de la Albuera... ...que celebra el bicentenario... ...de este combate... ...enmarcado en la Guerra de Independencia Española. A partir de mañana... ...la Albuera nos acerca... ...a este acontecimiento histórico... ...a través... ...de una exposición de miniaturas... ...conferencias... ...un desfile con uniformes de la época... ...un mercadillo que incluye actuaciones... ...y una feria gastronómica... ...como novedad... ...el viernes y el sábado... ...se representará la obra teatral... ...Tiempos de Guerra... ...la próxima semana... ...en la Isla de Viernes... ...te contamos... ...todos los detalles. Documenta Madrid... ...ha confirmado la presencia extremeña... ...en su octava edición... ...la directora de Un novio para Yasmina... ...Irene Cardona... ...participa con el largometraje... ...Espello Meu... ...una obra colectiva... ...que ha realizado... ...junto a otras directoras... ...procedentes de Irán... ...Mozambique y Brasil... ...combinando imagen real y animación... ...Espello Meu... ...es una pieza coral... ...que propone un viaje interior... ...a través de la propia identidad... ...de la mujer... ...una identidad... ...siempre marcada... ...por factores culturales... ...religiosos y económicos... ...el primer pase de este largometraje... ...se proyectará... ...mañana en la Sala Berlanga de Madrid... ...a las siete y media de la tarde. Fueron cuatro días... ...de la Feria Iberoamericana... ...de Arte Contemporáneo... ...con una asistencia de público... ...similar a la de anteriores ediciones... ...pero el balance es desigual... ...entre las veinte galerías participantes... ...en esta undécima edición... ...de Foro Sur. Hay que aprender a apreciar el arte... ...mirando... ...y la última edición de Foro Sur en Cáceres... ...ha sido para casi 14.000 espectadores... ...una oportunidad de acercarse a las propuestas... ...de los creadores actuales... ...pero sólo unos pocos... ...algunos coleccionistas privados... ...e instituciones con fondo cultural... ...han comprado obras... ...por eso para las veinte galerías participantes... ...el balance ha sido desigual... ...en nuestra visita a los stands... ...quisimos preguntarles a los galeristas... ...cómo se adaptan a estos tiempos de crisis... ...que se prolongan ya... ...desde hace tres años. ...quizás se ajusta un poquito... ...bueno pues que si traes unas piezas... ...que son más costosas... ...o más elevadas de precio... ...pues traes también otras... ...quizás de formato más pequeño... ...y que sean con unos precios... ...más bajos... ...de forma que puedan tener también salida. ...en el stand tenemos unas fotografías... ...de un fotógrafo, un artista argentino... ...Javier Lamela desde 350 euros... ...lo más caro es este papel... ...esta obra estruja... ...de la serie Estrujados de Javier Arce... ...que es un chico joven... ...pero con una proyección... ...a nivel ya no sólo nacional... ...sino internacional... ...que reproduce a las señoritas de Avignon de Picasso... ...y que cuesta 8.000 euros más IVA. Al trabajar con artistas jóvenes... ...pues los precios... ...sí que están bajos... ...por ejemplo nosotros... ...aquí expuestos... ...empezamos con obras de Xavi Muñoz... ...que están a 225 euros... ...tenemos otras de Nauset Mayor... ...que están a 400, 300 también... ...y dar un chabullero a 450... ...luego más caras de instalación a 7.500... ...bueno depende un poco de todo... ...pero sí que se adapta... ...para colectualistas jóvenes. Ahora mismo... ...el hecho de que no sea... ...que no haya una fluidez mercantil... ...en lo que al arte se refiere... ...hace que nos replanteemos... ...en las ofertas... ...en las ofertas... ...pues suelen ser con medidas. Aunque no siempre es así... ...porque todo depende del concepto... ...de cada galería... ...Distrito 4 por ejemplo... ...mantiene a los mismos artistas... ...y su valoración... ...con piezas como esta escultura... ...que superaba los 60.000 euros. Entre las galerías... ...que se estrenaban en Cáceres... ...se encontraba la gallega SCQ... ...que vendió a Gelga de Alvear... ...una pieza del artista brasileño... ...Irando Espíritu Santo... ...valorada en 40.000 euros... ...esto explica... ...una de las tendencias actuales del arte. Digamos que en época de crisis... ...normalmente los... ...los nombres seguros... ...son los... ...los que se buscan... ...ya a lo mejor es... ...más perjudicial... ...pues para artistas... ...más jóvenes... ...o... ...o... ...gente que está en... ...en un término medio. Quisimos saber también... ...qué hace que la obra de un artista... ...se revalorice. El trabajo del artista es fundamental... ...y después pues... ...estar presente en... ...en colecciones importantes... ...asomar la cabeza en... ...en eventos importantes... ...exposiciones en importantes museos... ...o salas importantes... ...es básico para la trayectoria del artista... ...que le permita... ...pues desarrollar o producir... ...proyectos nuevos. Proyectos nuevos que en fotografía... ...video, pintura, escultura o dibujo... ...entrenan nuestra mirada... ...y nos enseñan que en el arte... ...no todo es técnica... ...sino también concepto e interpretación. Y en nuestro capítulo de arte... ...esta noche os presentamos también... ...un nuevo espacio expositivo... ...que se acaba de inaugurar en Cáceres... ...la Sala Croma. ¿Está siendo Cáceres inundado... ...por el arte contemporáneo? Una nueva galería de arte... ...acaba de inaugurarse en esta ciudad... ...la Sala Croma... ...y su primera exposición es 20 por 100... ...una muestra con grandes pintores actuales. Yo creo que es una exposición inaugural... ...que en principio es una... ...una exposición yo diría que muy potente. Tenemos desde Barjola, Fostel... ...tenemos a gente... ...muy importante porque... ...también está Nargón... ...está gente muy conocida... ...tenemos a los grandes... ...de... ...de este momento como son Hilario... ...como son Talavero... ...tenemos a Sotomayor... ...tenemos a Luis Rosado... ...sobre todo lo que queremos es que la gente... ...disfrute del sitio... ...y disfrute del arte que nos ofrece toda esta gente. Detrás de esta nueva sala... ...se encuentra Equipo Croma... ...un proyecto en el que se han unido... ...las empresas culturales Vivex y Atacama... ...que intentarán desde esta sede... ...diversificar sus esfuerzos... ...en un mercado cada vez más complicado. Dentro del mundo de los eventos culturales... ...como del diseño, la creación multimedia... ...y todo demás... ...pues digamos es lo que queremos ofrecer... ...a la sociedad extremeña... ...y a la sociedad española en general. Es una ermita del siglo XVI... ...que es la ermita de San Diego de Fonso... ...y bueno... ...realmente es un sitio... ...que yo creo que merece la pena verla así. Esta galería acaba de iniciar su andadura... ...de sus próximos proyectos... ...os iremos informando aquí... ...en la Isla de Viernes. Este sábado Almendralejo... ...regresa a los tiempos del romanticismo... ...a través de la sexta edición de su guta literaria... ...que tendrá como principal protagonista... ...Carolina Coronado... ...ya que este año se cumple el centenario... ...de la muerte de la escritora... ...bailes de época, piezas de teatro breve... ...conciertos y tertulias... ...son parte de la programación. Precisamente para acercarse a la figura... ...de Carolina Coronado... ...uno de los emblemas del movimiento romántico español... ...se emitirá el próximo sábado... ...en Canal Extremadura... ...el documental El siglo de Carolina. Con este trabajo audiovisual... ...viajaremos al siglo XIX y comienzos del XX... ...para acompañar la vida de esta escritora. La primera vez que conocimos a Clara Montes en Cáceres... ...nos sorprendió la fuerza de su voz... ...y su elegancia en el escenario... ...por este motivo no dudamos en viajar a Plasencia... ...para conocer mejor a esta cantante... ...que ha logrado rejuvenecer y actualizar... ...la canción española. Hemos vuelto al ciclo Noches de Santa María en Plasencia... ...que cada semana consigue arrastrar... ...a un público numeroso... ...gracias a espectáculos muy diferentes entre sí... ...sobre el escenario la gaditana Clara Montes... ...la fuerza de una voz que suena así... ...ha conseguido que la canción popular española... ...se sienta más joven, más audible y más actual... ...desde 1998 ha editado siete discos... ...marcados por un estilo muy personal... ...su último trabajo, Sinfónica Clara... ...recoge la banda sonora de toda su vida. La excusa que me busqué es coger grandes canciones... ...de la historia de la música popular española... ...y también de mi propia historia... ...buscar canciones que forman parte de mis recuerdos. Yo lo unifico siempre todo... ...o que coja una canción... ...que el arreglo que se le hizo en su día... ...sea más jazz o más copla o otra cosa... ...yo siempre lo llevo todo a mi terreno y unifico... ...en mi manera de cantar... ...en mi manera de entender la música. Estilos pues se puede decir que había pop... ...porque está el Te Quiero Te Quiero de Milo Bravo... ...o que había copla porque está María la Portuguesa... ...había habaneras... ...porque está las habaneras de Cádiz... ...hay copla y de todo ¿no? ...yo pienso que está muy abierto lo que es la música popular... ...pero en el fondo es un estilo claramontes. A pesar de su carácter tímido... ...el escenario y el contacto con el público... ...son su mejor vía de expresión. Quien se dedica a esto te tiene que gustar viajar mucho... ...porque te pasas muchas temporadas fuera de casa... ...cada vez en un lugar, en un país, en una ciudad... ...y yo pienso que eso es lo maravilloso... ...también duro... ...pero es lo maravilloso de poder... ...llegar a la mayor número de personas posible ¿no? Pasear por el casco histórico de Cáceres... ...es una experiencia siempre estimulante... ...pero es que además... ...a veces nos sorprende con acciones artísticas... ...como esta, la orquesta dispersa. Tú vas andando por la calle... ...y de repente te encuentras un piano de cola... ...un poco más allá, un helicón, un contrabajo... ...saxos, trompetas, batería, guitarra eléctrica... ...trombón, trompa, un montón de instrumentos... ...de alguna manera es como pasear dentro de la música. Las melodías eran hilvanadas por una big band... ...de 22 músicos de Cáceres... ...que escuchaban continuamente y de manera coordinada... ...las mismas ocho canciones. Los músicos dispersos están sincronizados a través de una radio local... ...la radio se enseña... ...que está haciendo un excelente trabajo... ...y lo que hacen es oír lo que están tocando... ...entonces de esa manera de alguna forma tocan en playback... ...aunque están tocando en vivo... ...pero saben en qué momento empezar... ...cuándo acabar y para ir coordinados. Están tocando piezas clásicas de jazz... ...en Blue Train, The Cold Train, Summer Time... ...In The Mood, In The Sentimental Mood... ...piezas bastante conocidas... ...aunque todas de muchísima calidad... ...y muy alegres. Esta acción fue organizada por el colectivo MMM... ...autores de proyectos artísticos muy diversos... ...como la instalación en Madrid... ...de un coche de ladrillo de 5 toneladas. También hicimos una invasión de besos en Madrid... ...que eran 100 parejas besándose efusivamente... ...distribuidas por el centro de la ciudad... ...tenemos un montón, telemadre por ejemplo... ...que son unas madres que cocinan... ...y te mandan la cocina, la comida a casa... ...a cambio de una compensación económica". El arte participativo es su seña de identidad... ...como pudieron comprobar los cacereños y sus visitantes. ...como pudieron comprobar los cacereños... ...como pudieron comprobar los cacereños... ...como pudieron comprobar los cacereños... ...y me vuelvo a llevar... ...a patadas con la primavera... ...junto a las hojas que el otoño vino a derribar... ...me dejé llevar... ...me dejé llevar... ...me dejé llevar... ...y me dejé llevar... ...se es feliz. ...se es finalmente que el otro no lo pensó... ¡El Borincomes!